No ha tenido La defensa estaba completamente descolocada Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área ¿Será esta una de las sorpresas de la jornada? ¡Consigue salir! ¡Timbo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo de un supernarse! Impresionante, impresionante Y tira ¡Tira! ¡No se puede definir con más clase!